La Navidad es esa fecha tan cara para los integrantes de la cristiandad, para aquellos que tienen fe en que hoy efectivamente se conmemora a la medianoche la llegada de Cristo. Pero para aquellos que no somos cristianos, para aquellos que no abrazamos ninguna fe, esta fecha se carga inevitablemente de una espiritualidad, para llamarla de algún modo, de la que somos contagiados por el fervor de todos aquellos que creen, y no sabiendo qué hacer con ese sentimiento, cuando no podemos canalizarlo en oraciones, en celebraciones ordenadas por un ritual y por una serie de convicciones, transformamos ese sentimiento, esa profunda espiritualidad, en un sentimiento de solidaridad y de esperanza. Tratamos de hacer del lazo afectivo algo que se vivifique, que se despeje de toda sombra. Nos prometemos, porque también se acerca el fin de año, ser mejores, estar más atentos, más para los otros. Y en ese conjunto de sentimientos que van y vienen entre los que profesan una fe y los que profesamos la fe en los demás, es inevitable que nos contagiemos todos de ese espíritu de solidaridad, más allá de que para muchos sea la ocasión de enarbolar su hipocresía, de que para otros sea ocasión de hacer buenos negocios con el berreta mito de Papá Noel, que otros se hagan los samaritanos una vez al año, suponiendo o creyendo que de esa manera se limpian los pecados de sus otros 364 días canallescos. Están los que sienten algo diferente, que tratan de hacérselo notar a sus amigos, a sus conocidos, tratan de fortalecer, como en mi caso, un vínculo familiar entrañable, estar cerca de los amigos. Y sobre todo en un año como este, la Navidad se transforma, o todo este periodo que va desde la Navidad hasta el fin de año, en un momento de alivio y de expectativa, porque además coincide con la llegada de la posibilidad de un comienzo, de mitigación, de tanta pesadumbre, de tanto encierro, de tanta muerte, de tanta angustia. Entonces, leer hoy, compartir con ustedes un poema vinculado con la Navidad, significa para mí primero la posibilidad de elegir nuevamente a un poeta a quien ya he visitado en este ciclo espontáneo, Vinicius de Moraes, y elegir precisamente ese poema, porque convierte la Navidad en algo que expresa, modestamente para mí, los sentimientos que a mí me aparecen en estos días. Un sentimiento donde el alma se repliega sobre sí misma, reflexiona, se sensibiliza, mira alrededor, y encuentra otras almas, mordidas, sufrientes, desgarradas, como la de uno propio. Así que, no me queda más que compartir con ustedes hoy, en este día cargado de todas esas resonancias, respetuosamente para todos aquellos que abrazan de corazón y sin hipocresía la fe cristiana, y respetuosamente también para aquellos a quienes esa fe les es indiferente, pero se sienten alcanzados por alguna sensación que los vincula, ansiosa, perentoriamente hacia los otros, o con los otros. Va este poema, y mi más profundo deseo de que estos días sean el comienzo del fin, de nuestros padecimientos, y que todos juntos podamos construir un año donde la realidad se vaya limpiando de dolores y de angustias, y podamos ocuparnos de lo que verdaderamente deberíamos estar ocupándonos, que es de hacer un país más justo, más libre, más equitativo. Buen antinatal, para eso fuimos feitos, para lembrar y ser lembrados, para chorar y hacer llorar, para enterrar los nuestros muertos, por eso tenemos brazos longos para los adeusos, manos para colher o que fue dado, dedos para cavar la tierra. Así será nuestra vida, una tarde siempre a esquecer, una estrella a se apagar en la treva, un camino entre dos túmulos, por eso necesitamos velar, hablar bajo, pisar leve, ver a noche dormir en silencio. No hay mucho que decir, una canción sobre un verso, un verso, tal vez, de amor, una prece por quien se va, pero que esta hora no se va, y por ella los nuestros corazones se dejen graves y simples. Pues para eso fuimos feitos, para esperanza en un milagre, para participación de la poesía, para ver la face de la muerte. De repente, nunca más esperaremos. Hoy, la noche es joven, la muerte. Apenas nacemos inmensamente. Y ahora, mi modesta versión en español. Poema de Navidad. Para eso fuimos hechos, para recordar y ser recordados, para llorar y hacer llorar, para enterrar a nuestros muertos. Por eso tenemos brazos largos para los adioses, manos para tomar lo que fue dado, dedos para cavar la tierra. Así será nuestra vida. Una tarde siempre en el olvido, una estrella apagándose en la sombra, un camino entre dos sepulcros. Por eso necesitamos velar, hablar bajo, pisar suave, ver, a la noche, dormir en silencio. No hay mucho que decir. Una canción sobre una cuna, un verso, tal vez, de amor, una oración, por quien se va. Pero que esa hora no olvide, y por ella, nuestros corazones, se dejen, graves, y simples. Pues para eso fuimos hechos, para confiar en el milagro, para participar de la poesía, para ver el rostro de la muerte. De repente, nunca más esperaremos. Hoy, la noche es joven, de la muerte, apenas nacemos, inmensamente. feliz navidad, y muy buen año, para todos. Buen apetito. Buen apetito. Buen apetito.